Muy buenas a todos chicos, hoy vengo a enseñaros esta nueva sección, a compartirla con vosotros, espero que os guste. Me dio la idea una suscriptora y la verdad es que me ha parecido fantástica, creo que nos vamos a divertir y además vamos a aprender todos un montón. ¿Qué vamos a hacer? Pues me voy a dedicar a contestar a las preguntas que me habéis estado enviando por correo electrónico, por privado en el Facebook o que me habéis dejado muchas veces en los comentarios. Voy a intentar que sean vídeos no muy largos para que resulten entretenidos, porque si me tiro 20 minutos resolviendo dudas, lo mismo nos aburrimos todos un poquito. ¿Qué hay que hacer si quieres participar? Pues tan simple y tan sencillo como mandarme un email a aviariolutinos.com o si me tienes en el Facebook me puedes enviar un privado y tarde o temprano contestaré. No suelo utilizarlo mucho, pero si me dejáis un mensaje con el tiempo en algún momento lo leeré. No he hecho recopilación de nombres de los suscriptores o usuarios que me han enviado las dudas, pero bueno, creo que aún así va a estar divertido. En fin, primera pregunta. Me dicen Luti, mis periquitos han tirado sus huevos del nido. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, en estos casos yo siempre os pido lo mismo, que me mandéis una foto y me digáis dónde los tenéis y cómo los tenéis. Vale, en este caso le pedí una foto al usuario y me mandó esto. Esta jaula está muy bien, tiene mucho espacio, pero hay dos errores. El primero, veo un trío. No sé si serán dos machos y una hembra, dos hembras y un macho, no lo sé. Sea cual sea la combinación, no es buena, porque hay uno que se queda desparejado y se va a encelar, igual que se encelan los otros dos. Con lo cual va a ser un estorbo, va a haber peleas, se van a meter en el nido y van a tirar los huevos, los van a romper, puede que incluso haya alguna muerte. Los periquitos sí son animales de vivir en bandadas, ¿vale? Pero, claro, viven en bandadas en libertad o cuando tienen un espacio muy grande. Aunque esta jaula está súper bien de tamaño, además, quiero decir, combina varias longitudes, está bien. Tres periquitos criando en una jaula no es una buena idea, pero es que cuatro habitualmente tampoco. Mirad, yo antes de tener las jaulas como las tengo ahora, y ya hace muchos años que crié solo en jaula, crié en colonia. El primer año, por lo general, bastante bien, porque cada una eligió su nido, no hubo problemas, tal. Al siguiente año tuve más de una pelea y más de, pues bueno, de una decepción y de bajas que lamentar. Porque las hembras se mataban entre ellas, porque de repente a una se le iba la pinza y por envidia se metía en el nido de la otra y le mataba a los pollos. Sí, los periquitos crían muy bien en colonia, pero también pasan esas cosas. Porque claro, cuando crían en colonia ellos crían en libertad, que pueden anidar prácticamente donde quieran. Entonces, separa a la pareja que te ha puesto los huevos del otro periquito. Y si hay más que en la jaula no los veo, pues también, ponlos aparte. Segundo fallo, el nido. El nido está muy bajo. Lo idóneo es siempre que el nido esté lo más alto posible, para que sea la zona más segura para ellos. Esto os lo he comentado muchas veces y es que es un error que muchas veces cometemos y no pensamos. Los periquitos son presas. Como puede ser un caballo, por ejemplo. También son presas, aunque nosotros no lo veamos así. O un conejo o cosas así. Entonces, siempre tienen ese instinto de protección de intentar irse al lugar más seguro para su prole y para ellos mismos. El nido, lo más alto posible, siempre. Siguiente pregunta. ¿Dónde compras el pulmosán? ¿Sirve para los ácaros? Sí, precisamente el pulmosán es un producto que se utiliza para parasitar a los pájaros. Siendo los ácaros parásitos, el pulmosán es lo mejor que podéis utilizar. Cuando les salen esas costritas en el pico, vuestros pájaros, en las patas o alrededor de los ojos, una gotita de pulmosán a la nuca. Y en principio se le debería ir, salvo que esté muy, muy afectado. Si está muy afectado, es posible que tengáis que repetir la dosis en la siguiente semana. Pulmosán es la marca, el producto realmente es la ivermectina. El principio activo de esto se llama ivermectina. Hay muchísimas otras marcas que venden el mismo producto. Simplemente, este es el más conocido, es el que más a mano suele estar. Mirad, yo lo compré en jaulasipajareras.net, pero si os metéis en ornilevante lo tendréis. En agroanimal también. ¿Dónde compré yo el otro día? En complementos para aves también lo tenéis. En fin, que hay un montón de diferentes nombres, siempre y cuando el principio activo sea el mismo, sin problema. Eso sí, yo os recomiendo los que van con cuentagotas, es decir, los que le pones una gota al pájaro en la nuca y solventado. ¿Por qué? Pues porque hay otros que van en crema o en spray y hay que estar cogiendo al pájaro, poniéndoselo, etc, etc. Con lo fácil y rápido que es coger al pajarito, como os enseñé en los vídeos anteriores, y si no lo habéis visto, os estará saliendo ahora una tarjetita, echarles una gota en la nuca y olvidarse. Siguiente pregunta. Me preguntan, ¿hay islis de línea azul? Esta pregunta me sorprende porque me la han hecho varias personas, como tres o cuatro suscriptores, y deciros que sí, hay islis en línea azul. Todas las mutaciones de periquito están en las dos gamas. Es decir, hay verde violeta, hay verde gris, hay verde rostral, lo que pasa es que el rostral no se lo vemos, porque evidentemente un verde ya lo tiene amarillo. Pero, como os he dicho muchas veces, todas las mutaciones de periquito son compatibles entre sí, a excepción evidentemente del verde y el azul, que no se pueden combinar juntas, el lacewing, el lino y el texas, que ya sabéis lo que pasa entre ellos, es decir, que no se pueden mostrar a la vez. Y lo que ocurre también con el alas claras y el diluido, por ejemplo. Y creo así, agote pronto que no me olvido ninguna. Y si me olvido alguna, pues perdonad. Aquí os he puesto de regalo un texas, para que los aprendáis a diferenciar, porque también es una pregunta que me han hecho. ¿Cómo se diferencia un islis de un texas? Muy simple. Los dos son de cuerpo claro, ¿vale? De eso se llaman islis de cuerpo claro y texas de cuerpo claro. La diferencia está en las ondulaciones. Mientras que los texas sí que ven reducida la melanina, ¿vale? Y se les deben quedar las remeras, es decir, las plumas largas de las alas de color gris claro, los islis no. A los islis se les quedan las ondulaciones más o menos normales. ¿Vale? A la izquierda tenemos un isli y a la derecha un texas. Vamos a por la siguiente pregunta. Esta me gusta, porque además voy a hacer un vídeo con esta. ¿Puedo juntar dos albinos? ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué me decís? Tengo pendiente hacer un vídeo sobre esto. La respuesta es sí, puedes. Ahora mucha gente estará echándose las manos a la cabeza, dándole unsubscribe. Pero sí, los podéis juntar, ¿vale? Siempre y cuando vengan de una línea fuerte, es decir, una línea que no tenga ningún tipo de enfermedad, ni de pájaros débiles, ni nada similar, sí los podéis juntar. Sí que es bueno de vez en cuando ir metiendo portadores, porque el hino sí que es cierto que es un pelín más débil que un pájaro normal. No llega a lo débiles que son los flavos, pero sí que son un poquito más flojos. Yo conozco un aviario que además son súper buenos criando hinos, es decir, lutinos, marfiles y albinos en estándar de periquito australiano. El aviario Soler Alcaide, además, os lo recomiendo totalmente. Que han hecho este cruce muchísimas veces, o sea, son expertos en esa mutación. A ver si de hecho un día alguno de los dos quiere visitarnos y contarnos un poquito acerca de ese falso mito que hay. Que viene, por cierto, si no recuerdo mal, de un gen letal que hay en los canarios. No recuerdo exactamente la mutación, pero bueno, se extrapoló lo mismo a los periquitos y no es así. ¿Vale? El genino no es un gen letal. Así que sí, podéis estar tranquilos. No os va a pasar nada, no os van a salir periquitos con tres ojos, no se os van a morir todos, siempre y cuando los padres estén sanos y fuertes y no porten ninguna enfermedad. Así que podéis dormir tranquilos, que sí, se puede juntar. Siguiente pregunta. Yo ya tengo una hembra y me regalaron otra. ¿Se pelearán? Mirad, esta pregunta me la hace también mucha gente. Los periquitos son animales que en libertad viven en colonia. De hecho, si tienes uno, lo idóneo es que tengas compañía. Es decir, que le cojas un compañero o compañera. Da igual el sexo. Siempre y cuando no le pongas nido y no se encelen en exceso, no tiene por qué pasar nada, sean machos o hembras. Ahora, si les ponéis nido, están súper encelados o los estáis encelando porque queréis criar con ellos, etc. Pues sí, se pueden matar. Pero ojo, que se pueden matar también los machos. No sé, a mí hace poquito un macho estaba enceladísimo y me atacó a otro. Me lo dejó para el arrastre. Y eso que solo estaban ellos dos. Pero bueno, del celo de escuchar a los otros criar, del bullicio, ellos se encelan enseguida. Es un macho que va muy fuerte. Y, pues bueno, atacó al otro. Así que pasa tanto en machos como en hembras. Con lo cual, si no los enceláis, tienen suficiente espacio y ninguno de los dos es agresivo, porque hay periquitos que tanto machos como hembras son agresivos, ¿vale? No tiene por qué pasar absolutamente nada. Yo os recomiendo siempre al principio poner una jaula en frente de otra para que se conozcan. Primero que se conozcan, se vean y luego ya los juntáis. Eso sí, siempre previa cuarentena. En fin, como os he dicho, los vídeos van a ser muy cortitos, con preguntas más o menos breves, que se pueden responder rápido para hacerlo así más dinámico. Y lo dicho, si queréis participar, acordaos que solo me tenéis que enviar un correo electrónico a aviariolutinos.com o dejar vuestras dudas en los comentarios. Yo, poquito a poco, los iré cogiendo y de vez en cuando, pues iré haciendo un vídeo de estos cuando crea que hay bastantes preguntas interesantes. Como siempre, os agradezco que hayáis llegado hasta aquí. Si os suscribís, le dais me gusta, comentáis y compartís, pues mejor que mejor, porque llegamos a más gente y más gente puede resolver sus dudas. Y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!